Y este pasado fin de semana en el puerto Salvador Allende, que estuvo llena de actividades organizadas por el Ministerio de la Economía Familiar y las diferentes instituciones del gobierno central, se desarrollaron ferias de payasos que sacó las sonrisas de grandes y chicos, el festival de taekwondo que llamó la atención de aquellos amantes del deporte. Crónica TN8 Esto le crea otro ambiente a las ciudadanías, a los niños, a las personas, bueno, uno se recrea más. Hay que llevar el deporte, nuestra política ahorita cumpliéndolo, como dicen al pie de la letra, es llevar esta recreación, demostrarle pues al mundo que en Nicaragua estamos en paz y tranquilidad y estamos trabajando y haciendo deporte en estos momentos en Nicaragua y le hacemos un llamado pues a los padres de familia, a la familia que disfruten el día de hoy de este espectáculo. La niña viene con una preparación de enero del 2017 a la fecha continua, sin parar, tiene el nivel de cinturón azul en este momento, es competidora nacional, gracias a Dios pues le ha ido bien. Ella compite en la categoría o la modalidad de punce, que es formas. Niños que estén ahí, que no puedan practicar y que estén con el teléfono, quítense eso y busquen en la academia más cerca que practiquen taekwondo, porque es una disciplina olímpica. Gracias.